Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. No cabe duda que Dios teje los hilos de la historia. No sólo la historia de cada uno, sino Dios teje los hilos de la historia con mayúscula. Y mientras estas cosas pasan por mi mente o esta idea, también se me vienen todas esas frases que la gente normalmente dice. No importa la edad, yo las oigo de boca de jóvenes, de boca de adultos y de boca de ancianos. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Una frase del Santo Job que repite a la gente de manera espontánea porque se ha repetido a lo largo de la historia y de boca en boca se pasa y la gente la repite. Pero también esa frase tan común, si Dios quiere después de que decimos un deseo de nuestra voluntad. Si Dios quiere, pues así será. Pero lo que más en este momento se me mete en la mente es aquella frase que me dijo un día una señora. Siempre que he querido hacer las cosas, yo y solamente yo no me han salido bien. Sin embargo, cuando le dejo a Dios actuar, sí, 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 yo pongo todo lo que está de mi parte, pero cuando le dejo a Dios actuar, las cosas salen cada vez mejor. ¿Qué tal? Qué bonita frase, ¿verdad? Dicha así de la boca de una sencilla y humilde señora. Cuando le dejo a Dios hacer las cosas, siempre me han salido mejor. No cabe duda, Dios teje los destinos de la historia y nos encontramos en este pasaje tan hermoso donde se recuerda la muerte de todos esos inocentes niños que dieron la vida para que Jesús fuera salvado de esa masacre y terminara salvándonos a cada uno. Unos niños dejaron la oportunidad de la salvación que llegara a nuestras manos. Si vemos este pasaje en el cuadro en que se encuentra, entonces nos complace recordar que con qué alegría estos inmigrantes Jesús, José y María, vivían en aquel momento. Escondidos en aquella gruta de Belén, donde nadie sabía que estaba realizándose la historia de nuestra salvación. Solo papá Dios que lo tenía bien planeado. ¡Ah, sí, claro que sí! Y en esa cueva se vivía la alegría. La alegría porque María y José, en la humildad y sencillez de su propia vida, estaban contemplando algo sorprendente, maravilloso. Creían que su hijo era Dios, pero solo veían un pequeño, indefenso y humilde niño. Pero qué sorpresa tan maravillosa les trajeron los pastores. María y José, ¿cómo estarían oyendo cada uno de los pastores y sus comentarios? ¿Cómo estarían recibiendo los regalos que ellos les traían? María y José estaban viviendo de la providencia. ¿Eran inmigrantes? ¿Se encontraban en una humilde y sencilla cueva, que no era el lugar para nacer el Salvador, y allí le ofrecieron lo mejor de sí mismos, su vida? Y cuando ellos ofrecían lo mejor de sí mismos, su vida y lo que mejor tenían, sus pocas cosas, Dios se encargó de traerles la alegría de los pastores, y con ello alimentos, con ello el amor, el cariño, con ello la alegría y la sorpresa de que Dios estaba del lado de ellos. Ellos le dejaron a Dios firmar, le dejaron a Dios actuar, la providencia era su mayor alegría. Sin embargo, también fueron sorprendidos por la maravilla de unos reyes, que les trajeron lo mejor también de sí mismos, su presencia y sobre todo la donación de su corazón en aquellos regalos que les estaban entregando en ese instante. Pero la maravilla de José y María era el corazón con que miraban, con que escuchaban, con que se dejaban sorprender por la providencia de Dios. Ellos sólo ponían lo que tenían María y José, sí, se entregaron ellos mismos, dieron lo que tenían. Cuánto ejemplo para nosotros, cuando dejamos que los hilos de Papá Dios vayan tejiendo la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad que es hermoso vivir de la providencia? ¿Verdad que es hermoso contemplar que lo que decía esta señora en nuestras vidas puede realizarse? Cuando yo le dejo a Dios actuar y que Él haga lo que quiera, las cosas me han salido mejor. Qué bien le salieron a María y a José las cosas, dejándose llevar de Papá Dios. Pero como inmigrantes, y también acuérdense que inmigrantes somos nosotros, como inmigrantes también estaba este momento que Dios también en su plan tenía, la persecución. Cuánto dolor para José y para María, que de repente, sí, en un sueño, José dice, el Evangelio recibió aquel mensaje, levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Levántate, coge al niño y a su madre y ve a Egipto. El Evangelio simplemente nos dice que con la misma alegría que estaban escuchando a los pastores, con la misma alegría, entusiasmo que escuchaban a los magos, a los reyes, José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. La persecución no trajo a José y a María más que simplemente el disgusto, o si quieren ustedes, el desconcierto de moverse del lugar, que siempre es incómodo. Pero para un inmigrante, moverse del lugar es parte como de la vida. Y desde ahí, habiéndose movido de Nazaret hasta Belén, les fue también en la alegría de seguir la voluntad de Dios, les fue también, otra alegría, moverse de Belén a Egipto. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilloso ejemplo! La alegría con que se mueve esta familia de inmigrantes, ejemplo para nosotros. Fe y amor. Fe y amor. Estas dos cosas eran el complemento o la base de esta hermosa familia de inmigrantes, María, Jesús y José. Y Jesús, la razón de por qué María y José inmigraban. Inmigraban para liberarse de una matanza. Como nosotros muchas veces inmigramos para liberarnos de una muerte que soñamos nos espera. Pero qué hermoso que aprendamos cada uno de nosotros inmigrantes es que sólo con fe y amor nos podemos librar de una muerte. La muerte de nuestro espíritu. Sólo con fe y amor. Como se liberaron de la muerte de Jesús, María y José. Con la fe de José. Con el amor de María y con la fe y el amor de los dos, marcharon contentos, viviendo también con alegría ese momento de dolor. ¿Nuestros momentos de dolor los podemos vivir con alegría? ¡Claro que sí! Pero también podíamos vivirlos con amargura, con tristeza, con desconsuelo, no sé, si con resentimiento. Y a lo mejor también con odio. No, ni siquiera que se nos meta esa palabra en el corazón y menos la actitud de odio. Porque lo que más grande en cada uno de los momentos de esta familia de inmigrantes, la familia de Nazaret, hay, es amor, es alegría, es entusiasmo en lo que viven. Lo mismo sean noticias buenas que aparentemente malas. Dios es el que teje la historia de esta familia como teje la historia tuya y la de cada familia. Hermoso ejemplo, pues, amor y fe y prontitud, por lo tanto, también. Porque si es el ángel que me dice, ve y ve, huye a Egipto y llévate a María y José. Y pronto José se levantó y en aquella misma noche partió. Hoy decimos que pronto y rápido partimos para tomar el avión y rápido estábamos en otro lugar. No, no, aquellos tiempos eran diversos. Quizá había que correr los primeros momentos. Quizá había que andarse como escondiendo. Quizá, bueno, por eso marcharon de noche y rápido. No sea que rápido también fuera la ejecución que se buscaba hacer. María José con fe salvaron al niño y por la fe y el amor de María recibimos la salvación. Qué hermoso que mantengamos nuestra fe y nuestro amor en cada uno de los pasos que hacemos como inmigrantes para que al final no sea nuestra vida ni la de nuestros hijos que tenga que morir, sino simplemente la fe y el amor nos mantendrán fieles. Al que teje los hilos de la historia, la fe y el amor. Una fe y el amor que siempre terminará diciendo lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, quizá otros darán la vida. Sí, como tantos inocentes que dan la vida. Pero qué tal si nosotros somos los que damos nuestra vida. Sí, por mantener nuestra fe y nuestro amor. A lo mejor toca morir a muchas cosas de nuestra vida material, pero que nunca sea la fe y el amor que muera. Para que, digamos, siempre como esta buena mujer, cuando le dejo a Dios a actuar, siempre las cosas me han ido mejor. Mientras que cuando yo quiero poner mi firma, todo me sale mal. Dejámosle, pues, como tejió la vida de José María y José la Providencia, dejémosle también a Dios que teja la vida de cada uno de nosotros, para que la fe y el amor sean siempre el faro que guíe nuestras vidas, como fue el faro de María José. Y así nos vino la salvación en Jesús. Amén. Amén.